buenas tardes a todos aquí les saluda rené en el boss bros honda de morono valley el día de hoy les quiero enseñar un 2013 honda fit con el paquete deportivo y básicamente lo que les quiero enseñar el día de hoy es la diferencia entre el paquete básico y el paquete sport que viene siendo este que le estoy enseñando ahorita para empezar el paquete sport tiene el spoiler acá atrás aparte de eso viene con rines de aluminio tiene los que se llama en inglés side skirts a los lados acá enfrente el paquete sport le va a dar fac lights aparte de eso vamos a enseñarle adentro la diferencia entre este y el paquete básico aquí como ven el vehículo viene con un volante de piel aparte de eso la transmisión en este vehículo se puede ajustar las velocidades con un toque del botón aquí a cada lado como ve aquí como si fuera automático y manual ahí está ok eso es a la diferencia entre este modelo y el paquete básico aparte de eso quiero enseñarles qué otras cosas vienen con este carro en el 2013 honda fit usted va a recibir dos llaves con control integrado las ventanas van a ser eléctricas los espejos de afuera eléctricos locks también van a ser eléctrico viene con aire acondicionado y para ustedes que tienen música en su celular tiene el auxiliar input y si usted tiene un ipod o un iphone tiene el cargador aquí para usb aparte de cargar su teléfono o su ipod puede agregarle lo que se le llama un flash drive que contiene memoria e información sobre música se puede conectar aquí y escuchar con las rocinas de audio ahora les quiero enseñar acá atrás cómo es que este carro se puede ajustar para que tenga más espacio miren nomás todo el espacio que tiene que atrás si es que ocupará más espacio el asiento de atrás se dobla hasta abajo ahorita les voy a demostrar cómo es que se hace eso permíteme un segundo